Las Elegidas, presentación en el Teatro Colón, todos los detalles con Alejo. Así es, este miércoles 29 de mayo en el Teatro Colón se presentarán Las Elegidas. ¿Quiénes son algunas de las cantantes más populares y queridas de la Argentina? Como por ejemplo, Valeria Lynch, Marcela Morelos, Sandra Mianovich, Julia Senka, María Graña, María Marta Serralima, Lucía Galán. Te dije que eran algunas de las más queridas y de las más prestigiosas. Y ellas van a estar haciendo algunos de sus temas más populares, de sus repertorios más populares, pero en formato sinfónico. Y lo harán junto a una orquesta y a un coro conformados por 70 y 30 mujeres respectivamente. Pero para saber más sobre la presentación de Las Elegidas, nada mejor que escucharlo de boca precisamente de las protagonistas. Cantamos con una orquesta de 70 mujeres, 30 de coro, más la directora Natalia Dorfman, que es una diosa total. Hizo unos arreglos sinfónicos que son maravillosos. Sí, hay que adaptarse porque las canciones cobran otro vuelo. Si bien son canciones que cantamos todo el tiempo, la realidad es que hay que interpretarlas de otra manera. Y la acústica es tan importante, tan importante, que sí hay que también dosificarse a veces. Por supuesto estamos lejos de la música clásica, de la música lírica, del canto lírico, pero eso no significa que yo, por ejemplo, en mi caso, no estudie una técnica que hace que si quiero y si estudio puedo llegar a ser cantante lírica. Con lo cual yo me cuido la voz y trato de hacer, estudio un método que desarrolla la voz para el lírico. Con lo cual, bueno, es un acercamiento y me interesa mucho también como cantante poder estar acá y descubrirlo. Que son todas mujeres las que van a tocar, nada que ver con la discriminación, hombres bienvenidos, pero bueno, tantos años de músicos o de la cosa esta, hombre, mujer. Igualmente acá, como acá y en otras partes del mundo, siempre hay hombres y mujeres tocando. Pero esto es una característica diferente, que suma algo diferente a esta noche, directora de la Orquesta Mujer y todas músicas y cantantes. Es como un gran homenaje a nuestro género, que me parece genial.